Si sabes que ya me voy, no me preguntas, por favor Si sabes que te quiero tanto, pero me haces mucho bajar Me pides suspiraciones, te los voy a ganar Hoy me diré, me amaré mi hijo, me amaré mi hijo Si sabes que te quiero tanto, pero me haces mucho bajar Me pides suspiraciones, te los voy a ganar Y aunque todo se acabe, aunque todo se acabe Me pides suspiraciones, te los voy a ganar 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 Si sabes que ya me voy, no me preguntas, por favor Si sabes que te quiero tanto, pero me haces mucho bajar Me pides suspiraciones, te los voy a ganar Hoy me pides suspiraciones, te los voy a ganar Hoy me pides suspiraciones, te los voy a ganar Me pides suspiraciones, te los voy a ganar Hoy me pides supiraciones, te los voy a ganar Hoy me pides suspiraciones, te los voy a ganar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!